Hay diferencias entre felicidad y búsqueda de placer. La búsqueda de placer en sí misma es pura insatisfacción. Insatisfacción del ser humano. No estoy diciendo que sea bueno o malo, sino estoy mostrando una realidad. La felicidad tiene que ver más con la ausencia de deseo. Uno generalmente es infeliz cuando todo el tiempo está pensando en que falta algo. En que falta hacer el viaje, en que falta tener dinero, en que falta un mejor trabajo, en que falta un ascenso, en que falta ir a un concierto, en que falta cualquier cosa. Que tu equipo gane, que tu mujer te quiera, que tus amigos te inviten a salir, en que faltan unas cervezas para uno sentirse feliz. Siempre falta algo y esa sensación de que falta algo es lo que a uno lo hace infeliz. Porque no disfruta del momento presente. Entonces ahí es cuando entran los vacíos en general y esa insatisfacción que carga el ser humano a lo largo de su vida. Siempre buscando llenarse de algo, porque siempre queda como faltando algo. La felicidad no tiene nada que ver con eso. La felicidad es todo lo contrario. Es aceptar todo lo que pasa y recibirlo de una mejor forma, entendiendo básicamente que en realidad la vida de uno es muy corta. Nada más son aproximadamente 70 años de vida en promedio. Entonces perder así sea 10 minutos cuestan, cuesta mucho, cuesta mucho, porque nada más estamos acá un par de minutos en general. Estamos acá un par de minutos que duran 70 años o pueden durar menos, pero generalmente no vivimos mucho tiempo. Entonces esa ausencia de deseo es lo que nos permite a nosotros apreciar cada momento y no estar buscándolo en otra cosa. Por ejemplo, un niño de dos años no tiene la necesidad de buscar la felicidad o de pensar en el futuro o en el pasado. Un niño de dos años es el mejor ejemplo de que somos criaturas felices, de que podemos ser felices. ¿Por qué? Porque un niño de dos años no piensa en nada. Esa es la verdad. Vive el momento. No ve los peligros, no ve los afanes, no ve la preocupación de la vida, no ve nada. Un niño de dos años es la persona más feliz del mundo. A un niño de dos años solamente uno le pregunta cuando no está feliz. Uno dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué no estás feliz? A un adulto, si un adulto es feliz, uno le pregunta por qué está feliz. Porque es muy raro que esté feliz. Entonces lo que pasa es que generalmente nosotros deseamos lo que desean los demás. Si nosotros deseáramos lo que queremos de verdad nosotros, nada más desearíamos comida, un poco de agua y un lugar donde dormir. Más nada. Pero todo el tiempo estamos buscando llenar nuestros vacíos en los deseos de los demás, en lo que logran los demás. Como si nosotros en realidad quisiéramos eso y no lo queremos. Porque el otro viajó a Roma, entonces yo quiero viajar a Roma. Porque el otro se casó, entonces yo me quiero casar. Porque el otro tuvo hijos, entonces yo quiero tener hijos. Porque al otro lo ascendieron, entonces yo también quiero que me asciendan. Porque el otro compró un nuevo carro, entonces yo quiero también un mejor carro que él. Un mejor reloj. Un mejor ropa, etc. Y la verdad es que no necesitamos eso. Porque si seguimos en esa búsqueda incesante, no vamos a ser felices nunca. Y vamos a perder 70 años de vida en nada. Buscando cosas que querían los demás y no lo que uno quería. Uno no debe querer nada. Uno debe apreciar lo que tiene. Nada más. Sea el momento que sea. La realidad que sea. Nada más uno necesita agua, comida y poder dormir. Aunque bueno, si uno quisiera algo, debería querer por lo menos ser rico. No hablo por los lujos que da la riqueza, sino porque ser rico digamos que te ayuda a tener tiempo. Tiempo para hacer lo que se te da la gana. Y ese tiempo es lo que hace falta en la vida. Entonces eso sería la única razón. O bueno, hablo a nivel personal. Si yo quisiera algo en la vida, quisiera ser rico. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo lo que se me da la gana, sin que nadie me afane. Tener tiempo para dedicarme a mis hijos, futuros hijos. Si es que llego a tener, si es que no llego a tener. Para dedicarme a mi mujer, para dedicarme a lo que me gusta hacer. Para eso quisiera ser rico. Para más nada. No me interesa. O sea, carros lujosos, tal. Es una estupidez. No tiene sentido. La riqueza debería ser para comprar algo de tiempo. Tiempo de calidad. Para no tener problemas de dinero, por ejemplo. Eso es lo único. Pero de resto, generalmente, uno no debería desear nada. Uno sí debería hacer las cosas lo mejor posible. Actuar de manera correcta siempre. Haciendo todo de la manera más perfecta posible. Y entendiendo, obviamente, que generalmente cuando uno busca placeres es porque está repleto de vacíos. De siempre esperar que algo lo haga uno feliz. Y nada te va a hacer feliz a ti. Solo tú mismo. Entonces la felicidad no va a estar ni en el sexo, ni en la droga, ni en alcohol. Porque esos son vacíos. Eso es desear todo el tiempo una realidad que no existe. Porque eso es lo que brindan esos vicios. Una realidad que no existe. Es momentánea. Tú ya, tú tienes sexo, vuelve y otra vez estás con la misma mujer peleando, agarrándote a trompa. Traigo lo mismo. Temborracha, eres feliz, la pasas para acá, no tal. Al otro día estás en Guayabao, triste, pobre, en tu trabajo. Depresivo. Porque esa es la realidad de la vida. Entonces no buscar las cosas externas. Sino más bien aprender a apreciar el momento como es. Y disfrutarlo tal cual es. Entenderlo tal cual es.